Messi y Agüero impulsan Crew Paddle en la Hexagon Cup de eSports y Paddle. eSports Flash Lionel Messi y Sergio Agüero, dos de los futbolistas más exitosos de la historia, expanden Crew eSports al mundo del Paddle en la Hexagon Cup, combinando la excelencia deportiva y los videojuegos. Hoy te cuento cómo Messi y Agüero fusionan Paddle con eSports, desatando una nueva era en la competencia digital. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El Siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos y es potenciado por MSI. Lleva tu experiencia al siguiente nivel. Visita msi.com y descubre la diferencia. eSports Flash, potenciado por MSI. Lionel Messi y Sergio Agüero, dos leyendas vivientes del fútbol, están transformando el escenario de los deportes electrónicos con su incursión en el Paddle a través de Crew eSports. Messi, siete veces ganador del Balón de Oro y campeón mundial de fútbol en 2022, y Agüero, máximo goleador histórico del Manchester City, se han unido para impulsar la participación de su equipo Crew Paddle en la Hexagon Cup. Este torneo es único en su tipo porque mezcla el Paddle tradicional con los eSports, acercando lo mejor de ambos mundos a una nueva generación de fanáticos. Crew eSports, un equipo fundado por Agüero en el año 2020, ya se ha consolidado como una potencia en títulos competitivos como Valorant y FIFA. Ahora, con la Hexagon Cup, buscan abrir nuevas oportunidades en Paddle, un deporte que Messi también ha practicado como pasatiempo fuera de las canchas de fútbol. Al combinar el deporte físico con lo digital, esta iniciativa podría cambiar cómo percibimos las competencias deportivas, haciéndolas más accesibles y más atractivas para los jóvenes. La participación de Messi y de Agüero no es solamente un movimiento simbólico. Ambos están comprometidos a llevar el deporte del Paddle a nuevas audiencias, utilizando sus plataformas globales para promover tanto el juego como el torneo. El impacto que van a tener en la Hexagon Cup no se limita a sus nombres famosos. Su visión de unir deporte físico con videojuegos podría ser el comienzo de una nueva era del entretenimiento. El Paddle está viviendo un auge explosivo, sobre todo en Europa y en América Latina. En países como España, las pistas de Paddle están apareciendo en cada esquina, y el deporte se está posicionando como una alternativa accesible y divertida del tenis. Este crecimiento coincide con la expansión de los deportes electrónicos, donde millones de jóvenes siguen competiciones y torneos a través de plataformas digitales. La Hexagon Cup se sitúa en esta convergencia entre ambos mundos, ofreciendo una fusión de las dos disciplinas, la emoción física del Paddle con la interactividad del gaming. Para Messi y para Agüero, esta oportunidad significa más que solo estar en la cima del deporte tradicional. Messi, después de su victoria en el Mundial de Qatar 2022, y de romper múltiples récords a lo largo de su carrera, ahora extiende su legado a los esports y al Paddle. Sergio Agüero, quien después de retirarse por problemas cardíacos, se ha dedicado de lleno a los esports, sigue demostrando su influencia en este ámbito de rápido crecimiento. Esta fusión de fuerzas en Crew Paddle busca dar forma a la próxima generación de atletas y jugadores. Al regresar de la pausa, te contaremos cómo la Hexagon Cup fusiona el Paddle y los esports en una competencia única. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta fusión? ¿Qué pueden esperar los fans de este formato innovador? Ya regresamos. E-Sports Flash, tu fuente de noticias de e-sports, potenciado por MSI. Mejora tu setup y domina el juego. Visita msi.com y nota la diferencia. Ahora que sabes quiénes están detrás de este innovador proyecto, es hora de entender cómo la Hexagon Cup combina el Paddle y los esports en un formato sin precedentes. El torneo se celebra en el Madrid Arena. Contará con equipos de celebridades del deporte, como por ejemplo, Rafael Nadal y Andy Murray. Y también figuras del fútbol como Robert Lewandowski. Además del equipo Crew Paddle, liderado por Sergio Agüero y Lionel Messi. La esencia de la Hexagon Cup es su formato híbrido. En la cancha, los equipos compiten en partidos físicos de Paddle. Pero el componente digital entra en juego con las Fan Zones y las transmisiones en directo, donde se integran elementos interactivos y tecnológicos. Los espectadores podrán seguir el rendimiento físico de los jugadores, pero también verán estadísticas en tiempo real y accederán a experiencias inmersivas a través de las plataformas de e-sports. Los equipos también van a estar formados por figuras jóvenes y experimentadas de Paddle, quienes competirán tanto en la pista como en el ámbito digital. Eso va a permitir un cruce entre las audiencias de los deportes tradicionales y de los e-sports. Esta combinación de lo físico y de lo digital promete llevar el Paddle a un público más amplio y moderno, fusionando la intensidad del deporte con la interactividad de los videojuegos. ¿Cuándo ocurrirá este torneo maravilloso? La Hexagon Cup 2025 se llevará a cabo entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 2025 en el Madrid Arena. Atención, tenemos un dato interesante. El Paddle ha crecido un 30% en popularidad en los últimos años en España y ahora, con la participación de Messi y de Agüero, busca conquistar también los e-sports. La participación del equipo Crew Paddle en la Hexagon Cup marca un antes y un después en la convergencia entre deportes tradicionales y videojuegos. En lugar de limitarse a una disciplina, Messi y Agüero están apostando por una experiencia completamente nueva, en la que el Paddle y los e-sports se entrelazan en un formato que promete capturar la imaginación de nuevas audiencias. La Hexagon Cup se apoya en tecnología avanzada, que permite a los espectadores seguir cada detalle de las jugadas en tiempo real, desde los golpes de Paddle hasta las estrategias digitales en pantalla. Crew Sports, bajo la dirección de Sergio Agüero, se ha consolidado como una de las organizaciones más innovadoras en el ámbito competitivo y, con Messi a bordo, que cuenta con más de 40 trofeos a nivel de clubes y de selecciones, el equipo no solo tiene fuerza mediática, también tiene una visión para liderar la próxima evolución de los deportes. La Hexagon Cup, el torneo, es una prueba de que el futuro del deporte será híbrido, combinando lo físico y lo digital en experiencias integradas. Este torneo, con Messi y con Agüero involucrados, tendrá un impacto global. La Hexagon Cup presenta un vistazo al futuro de los e-sports y los deportes tradicionales, donde los nombres más grandes del deporte mundial están dispuestos a dar el primer paso. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash, el podcast de deportes electrónicos potenciado por MSI. Equípate con los mejores componentes. Visita latam.msi.com y descubre la diferencia. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El Siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto. Gracias. 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 Gracias.